La gestión de estos puentes, que fue directamente realizada por el concejal Céspedes, tuvo como consecuencia una plusvalía y el incremento directo de su patrimonio personal y familiar. Yo lo hice, pero no me hago propaganda, tendría que poner el puente por mi apellido, si fuera que tuviera esa vanidad. El puente se hace en beneficio de todos. Este, junto con otro camino de nuestro distrito, son los menos transitables. Ahí estamos viendo un obrador, ¿eso no está en territorio del concejal Céspedes? Se produjo la instalación de este pseudo-obrador de manera ilegal en su campo. Hay o una situación, que el puente se está construyendo en sus propiedades, o que la familia Céspedes venía haciendo uso de este camino que corresponde a la dirección de Hidraul.